Hola, mi nombre es Adriana Rodríguez, saludándolos desde Tamaulipas, México. Esta es mi colaboración para el Maratón Guadalibro Reyes de mis amigos Charla de Libros. Es un texto de mi autoría y espero que lo disfruten. Se llama Miércoles. Cuando no esté, lleven flores a mi recuerdo. Traigan un clavo de olor y rocien aromas a mis huesos. Cerraré los ojos lento, sabrán que me he ido. Sabrán que duermo y no sabrán más de mí. Cuando no esté, vendrán a tocar a mi puerta. Contestará el silencio. Sabrán por las horas el viento y fingirá que vive. Mis manos sentirán la tierra. Mis pasos pisarán gusanos. Mi cuerpo tomará su forma y un día florecerá árbol. Cuando no esté, no habrá eco en mi vacío. Mi sombra en ausencia. No abre voz ni rabieta. No abriré yo para llover. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Te va.